Bueno Mauro, te tocó hoy duelo familiar. ¿Cuál fue lo primero que se dirigió en la previa? Y ahora que terminé el partido, 0 a 0. ¿Todos contentos en la familia? Bueno, sí, la verdad que deben estar muy contentos porque creo que esperaban este momento, este partido. Pero nada, muy contentos por él, que pudo sumar minutos. Y después, bueno, en la previa no pudimos charlar porque yo estuve ahí adentro haciendo algunos trabajos de calentamiento así que no lo pude ver, pero nada, contento porque esperábamos mucho este partido y poder enfrentarlo. Bueno, primero el partido no tuvo tantas emociones. ¿Qué se dijeron ahí cuando entró? Se vio ahí un choque de manos como diciendo, bueno, vamos, más allá de que obviamente en la cancha uno quiere ganar, representar a su insignia, pero después no deja de ser en familia. Sí, la verdad que sí, nada, le choqué ahí las manos como dándole apoyo, aliento, porque es mi primo. Obvio que quiero también que le vaya bien. Obviamente yo de este lado de Barracas queríamos que nos queden los tres puntos, pero bueno, no se pudo saber. Pero nada, muy contento, muy contento por él y bueno, y nosotros que tenemos que seguir por este camino también. Van, del otro lado te tocó venir a la cancha de Barracas. Ibas a enfrentar a Mauro, ¿qué le preguntaste antes de venir? Que nunca había jugado acá. No, nada, por ahí siempre lo vengo a ver. Pero no, como dijo, no hablamos mucho, pero no, me pone muy contento haber enfrentado, aunque según los minutos, lo esperábamos del verano que él se vino acá, hablábamos del partido, de lo que iba a ser, y es muy emocionante ahí haber jugado con mi primo. Vilar te puso en cancha y cerquita del primo en un momento, después te fuiste para el otro lado. Sí, sí, me puso, me dijo que está arriba, así que, sí, no, no, no. Poco, pocos minutos, no, tocó jugar. ¿Cuando convirtió con River algún mensajito ahí en el grupo familiar? Sí, sí, yo me puse muy contento, yo lo vine a ver. Lo sigo mucho, lo sigo ya de cuando jugaba en el Federal B, y no, muy contento por él, una emoción bárbara. Gracias, la familia tranquila esta noche. Sí, sí, me imagino que sí, allá en Puerto Madryn está tranquilo. Gracias. No, a vos. Gracias.